El cantar tiene sentido Hoy he cuñado entendimiento y razón La buena pronunciación, la buena pronunciación El instrumento, el oído La buena pronunciación Hoy he cuñado el instrumento, el oído La noche me enamora más que el día Pero mi corazón nunca se sacia Ensalzar la inefable poesía Y encarecer la inmensa aristocracia Ensalzar la inefable poesía Y encarecer la inmensa aristocracia Allá afuera viene un barco Y en él, viene mi amor Se viene peinando un crepo Se viene peinando un crepo Ese cadáver bueno será ya de un marino Que hizo su tumba en el mundo del mar Tan a los perros en la noche oscura Y una luna llena Divulga su fricura Gracias por ver el video